Señores, y una última información, oigan esta, pilotos de Intercaribian volando con COVID. Ustedes están oyendo esto. ¿Y la Junta de Aviación Civil, dónde está? Pero si volaron a Zafata con COVID en una... Ahí mismo también. Ah, también. También. Y no le van a pagar también. Y lo bonito del caso, que los pilotos se quedan callados de que tienen COVID, porque Intercaribian no le paga. Intercaribian los engaña con el contrato. Se le están cayendo los palitos. Ay, Dios mío. Entonces, la tripulación no es la responsable de que si tiene COVID quedarse callada, porque es lo que yo haría. Yo sé que si digo que tengo COVID, me dan una licencia de 15 días, y esos días no me lo van a pagar, pues mejor yo me callo y sigo trabajando. Pero claro, gente con compromiso, entonces tienen que trabajar. Yo no sé cuándo el Instituto Dominicano de Aviación Civil y la Junta de Aviación Civil, que es la que tiene que velar por esto. Tenemos al maestro. ¿Cuándo es que la Junta de Aviación Civil va a tomar una acción en contra de Intercaribian? Señores, hace meses que LIDAD no le hace una inspección de rampa a Intercaribian. ¿Y ustedes saben por qué que hacen eso? Porque andan los regalitos de por medio. ¿Cuál será el inspector? Yo quisiera saber, el inspector, para decirlo en este programa, el inspector que no cumple, oh Dios mío, oh Señor. Y así quiere Héctor Porchela, permanecer en LIDAD. Y así quiere Román Camaño, permanecer en LIDAD. Y así quiere Marte Piantini, permanecer en LIDAD. Sí, Pedro, pero Intercaribian no sale de una, porque hace un tiempo es que tenía una falla en una de sus aeronaves. Otra fue que no le pagaban a los pilotos. Recientemente estamos denunciando que ellos hacían el chequeo de mantenimiento, o sea, se lo autopostergaban y lo hacían cuando se le daba la gana. También dice que las dietas no se le están pagando, los recursos que le... ¿Los pilotos son solares de Intercaribian? Mejor lo van cambiando para evitar pagarle las dietas. Los pilotos de Intercaribian son solares porque el Lyndon Gardner los está estafando y engañando con no pagarle a ellos, oh Dios mío. Pero vamos a refrescar un poquito. ¡Gracias!